Música 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 Diríamos que es la segunda etapa de la cosa. Sí, la segunda etapa de la quema del ladrillo. Acá donde se dispone procesado se trae acá y se arma. Así como bosque, después se aforra, se tapa, una tapa usada ya que hay, y bueno, después se le empieza a hacer fuego. ¿Son nueve bocas con fuego? Nueve bocas con fuego durante 18 horas, continuada. ¿Tiene que haber fuego de continuo? Sí, sí, de continuo. ¿Fuego o brasa? No, no, fuego y brasa, las dos cosas a la misma vez, porque esto se compone de las dos cosas, la brasa para mantener la calor y la llama y la que penetre en el ladrillo. ¿Hay que estar vigilándolo de continuo? Sí, 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 porque él tiene sus cosas también, ¿no? Porque se puede ahogar él también. Y al ahogarse él quema mal, y al quemar mal el material es mal. ¿No? Como vos recién viste que se hizo una pared de brasa, y bueno, esa brasa hay que tratar de bajarla para que siga la corriente de aire él, porque él asumimos, tiene su pulmón que es donde él hace su proceso adentro. ¿Y cómo se hace para soportar 18 horas sin dormir y controlar que todo esté bien y que el fuego no se apague? Y bueno, son gajos del trabajo de uno, ¿no? Uno ya está acostumbrado, muchos años en esto, y vos tenés que aguantar. Acá no queda otro, no hay vuelta, no hay vuelta. ¿Frío no hay? No, frío no, al contrario, es todo calor y una gran temperatura, ¿no? ¿Cuánto sería más o menos? No sé, pero andaría rodeando entre los 500 y 600 grados. ¿Arrancaron a qué hora? A las 12 del día, sí, a las 12 del día. Y nos toca más o menos entre 5 y 6 de la mañana. ¿Ahí finaliza? Sí, ahí finalizamos, bueno, ahí después que terminemos, lo cerramos, le tapamos todas las bocas con ladrillo y tierra, ¿no? Que no entre el aire hacia adentro, y bueno, él después hace su proceso, ¿viste? Ajá. Eso hace su proceso. El más te acompaña el cigarro, ¿verdad? Este, igual. Y otra cosa que te quería decir, que bueno, un horno de esto, más o menos, te lleva unos 8.000 kilos de ley. Voy a tener que pasarlo dentro de esas 18 horas, él tiene su quilaje también de ley. ¿Qué tipo de leña seca? Sí, sí, es mejor, es mejor, es mejor. Él después que calienta, no me importa si es verde o seca, él, por lo menos al inicio tenés que tener este, seca. Después sí. Le echas verde, no más, y no, no tiene ningún problema. Ahí está. Bueno, y la posibilidad de ver un espectáculo único, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, en esto no es muy común que se ve, ¿no? Son pocos, por lo menos acá en Sarandí somos pocos, ¿verdad? Y se da, en cada quema, bueno, es bueno. ¿Cuántos ladrillos hay ahí? Bueno, ahí hay entre 26.000 y 27.000 ladrillos, no es de los grandes. Es un horno, bueno, no me diable nada más. ¿Ciriaco es ya la última quema de este año o va a haber otra? No, no, hay otra, hay otra, sí, 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 hay otra. Vos viste que al lado de él hay otro armado para quemar, y bueno, eso sí, está todo hasta pil y todo eso, se saca otro pisadero más, se iguala la cantidad de este más o menos y se vuelve a quemar otra vuelta nuevamente. Mientras el tiempo acompañe, va a haber... Sí, sí, mientras el tiempo acompañe, bueno, y después, bueno. Después, bueno. ¿Cuándo arrancaría nuevamente la temporada? Y la temporada, por lo general, se arranca en agosto, casi siempre, ¿no? Los preparativos lo empezaba en agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!